La Palabra del Señor Ven en medio de nosotros, rasga el cielo y desciende en medio nuestro Hoy la Palabra de Dios en este ciclo es segundo domingo del tiempo de Adviento Desde el profeta Isaías, capítulo 40, 1 al 5 y del 9 al 11 Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados Una voz grita, en el desierto prepárenle un camino al Señor Allanen en la estepa una calzada para su Dios Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos Queridos amigos, que hermoso es lo que el Señor hoy nos está regalando A través del profeta Isaías Y por eso nos dice, hay que comenzar a ponerse las pilas Dale, si queremos un año de gracia Porque ahora estamos comenzando Este es el inicio Estamos ahora en este segundo, segundo la muerte Después de que hayamos llamado al Señor Ahora nos dice, bueno Ustedes me han llamado y este es el camino que tienen que hacer Primero, en el desierto, en esa vida desértica que podemos tener Prepárenle un camino al Señor Allanen esa calzada para que el Señor pueda venir a tu vida Que los valles se levanten Y sobre todo los montes y colinas se abajen Así es que fuerza, en este segundo domingo de Adviento Que el Señor nos dé la gracia que necesitamos Para preparar el corazón y nuestra mente a su nacimiento Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén